Diciendo que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. El pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado sólo bajo la terrible presión del temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿Acaso no pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, sólo faltará un paso para apelar a la fuerza. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la ejecución de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influencia, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Los protestantes enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar a la causa de Dios. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? Es necesario definir de qué lado estamos, porque vivimos en tiempos muy peligrosos y sutilmente se introduce el error como verdad, y a la verdad se le califica como mentira. Deseo que usted esté de parte de la verdad y acuda al Señor siempre, y así reciba su protección y grandes bendiciones.